I love my urge ¿Qué onda? ¿Cómo están? Tichirugo de este lado, ¿cómo están? Un saludo a todos los que han compartido los videos Han dejado ahí su comentario, su pregunta Y hoy tenemos otra pregunta patrocinada Por Ricardo Romero ¿Qué onda? Un saludo Y él nos pregunta por las preposiciones de tiempo ¿Cómo las puedes aprender más rápido? Bueno, si tú aprendes las preposiciones de tiempo Como un objetivo, como una palabra individual Te va a costar mucho trabajo Porque hay muchas reglas Yo te recomiendo que vayas viendo como Esa palabra como parte de un todo Como una parte de una frase Empieza con I Escoges una Y ves con qué complementos van Con in the morning, in the afternoon Y así sucesivamente Y luego empiezas a ver la otra parte O sea, cómo llegas a la preposición Ajá Por ejemplo Que I always have breakfast in the morning I always take shower in the morning Ajá Todo lo que puedas relacionarlo con esa frase Para que tú la tengas presente Ajá Ya después que te sientas cómodo con esa Te pasas a otra Ajá Voy a llegar a la preposición Cualquier acción Cualquier parte que puedas decir Antes de la preposición Ajá Y te va a ser más natural Un ejemplo Si Orey te llega Gal Gadot Y me dice Oye chiquito Te veo on Saturday Yo le voy a decir Claro que sí Ajá Vámonos No me pongo a pensar Oye Gal Gadot ¿Me puedes decir por qué utilizaste on? No Yo le creo ciegamente Es Gal Gadot Si tú me dices así Pues papas Yo lo voy a decir así ¿Vale? Ve cómo puedes llegar a la preposición Y se te va a apacitar bastante Una vez que te sientas cómodo con una Te pasas con otra Y así sucesivamente ¿Vale? No lo veas como individuos Ajá Las preposiciones Siempre velas como parte de un todo ¿Vale? Sale Aquí está la respuesta para Ricardo Romero Sigan dejando sus preguntas Mándenlas también por mensaje También las veo Y nos vemos el día de mañana Con el siguiente video Saludos y que les sea leve